Hola queridos amigos, bienvenidos a su canal Patricia Figueroa Blogs México. Hoy les voy a compartir el desfile internacional del Día de Muertos, el cual se llamó Celebrando la Vida y se unificará con las conmemoraciones de los 700 años de la Fundación México-Tenochtitlan, los 500 años de resistencia indígena y los 200 años del Bicentenario de la Independencia. Por ello la cosmovisión prehispánica destacará como temática del evento. Espero sea de su agrado. Gracias. ¡Venga, a bailar! ¡Arriba a todos los juntos! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias! 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 ¡Feliz la independencia! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Tambales! 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 ¡Lotería! ¡Lotería! ¡Buenos días! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué toquen, qué toquen, qué toquen! ¡Qué toquen, qué toquen! ¡Qué toquen, qué toquen! ¡Qué toquen, qué toquen, qué toquen! ¡Qué toquen, qué toquen! ¡Qué toquen, qué toquen! ¡Qué toquen! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!